Para la gran mayoría de los que nos apasionan los automóviles, creo que podemos estar de acuerdo que la mayoría de las veces utilizamos más el corazón que la cabeza. De igual forma como el fanático de fútbol que le va a su equipo, ese que siempre pierde. No importan números, estadísticas, no importa nada. Claro, la gran diferencia es que en el mundo automotor, no utilizar la cabeza puede costarte muchísimo dinero. Es por eso que este día Cars Latino te presenta, los 10 autos que más se devaluaron en 5 años. Antes de iniciar te invitamos a que te unas a la familia suscribiéndote a este canal. De igual forma todos los videos los puedes encontrar en nuestra página de Facebook y en Instagram también subimos contenido interesante. Ahora sí, iniciemos. Número 10 Chevrolet Volt Lanzado en el 2011, este es un automóvil eléctrico de rango extendido. ¿O acaso no lo es? Ya que se le ha llamado y se le ha tratado como automóvil eléctrico por básicamente todos. Pero Chevrolet ha revelado que el motor de hecho sí transmite potencia a las ruedas para mejorar el performance a altas velocidades. Y eso según la sociedad de ingenieros automotrices lo convierte en un híbrido. Pero bueno, sea lo que sea, este extraño automóvil podemos estar de acuerdo en que ha perdido mucho valor. Y el que descontinuaran al Volt no ayuda mucho en su caso. En fin, en 5 años este automóvil ha perdido el 68.1%. Número 9 Jaguar XJL Iniciamos con el primer automóvil de lujo, pero créanme, no será el único. De hecho, este top está retacado de vehículos de ese tipo. Y bueno, hablando de este en específico, es la versión alargada del XJ. Podemos verlo, es elegante, es imponente y el interior es pura clase y sofisticación. Pero ¿a qué precio? Oh, déjate digo a qué precio. En el 2015, podías comprar uno de estos en un rango de 77 a más de 100 mil dólares. Eso definitivamente no es poco dinero. Pero al día de hoy, solo 5 años después, han perdido 68.9% de su valor. Así que en el mejor de los casos, si compras la versión básica de en solo 77 mil dólares, perdiste más de 50 mil dólares. Número 8 BMW Serie 6 Amo los BMW, sé que son una pesadilla mantenerlos a largo plazo. Pero algo me hace verlos con otros ojos cuando casi la mitad de este top son modelos de BMW. En esta ocasión, hablando del Serie 6, es un gran tourer. Con una infinidad de versiones diferentes, desde convertibles, dos puertas, cuatro puertas. Pero independientemente la versión que elijas, son autos extraordinarios para estar en carretera. Ojalá también su confiabilidad fuera extraordinaria. Curiosamente, al igual que el Bolt y al igual que el Jaguar, ya se ha descontinuado este modelo. Haciendo que los dueños con este automóvil sufrieran un golpe de depreciación todavía más fuerte. Costando entre 76 mil hasta 118 mil dólares. Y a lo largo de 5 años, perdiendo el 69% de su valor. Número 7 Ford Fusion Energy Energy se refiere a la versión electrificada de este conocido sedán mediano. Curiosamente, otro automóvil descontinuado o al menos que tiene los días contados. ¿Y si se preguntan por qué los eléctricos y los europeos de lujo son los que más sufren por la depreciación? La respuesta es simple. Ambos se van convirtiendo en una bomba de tiempo. Los eléctricos van perdiendo rango y sabemos que esa batería algún día va a fallar. Y las piezas, así como la mano de obra de los europeos, es bastante más cara. Por lo que en ambos casos, para revender sus automóviles, tienen básicamente que regalarlos. Ya que la gente sabe los miles de dólares que gastará en reparaciones después. Súmale a eso, que son automóviles que ya se descontinuaron y tienes una receta para el desastre. En fin, en el caso del Fusion, tenemos una pérdida de 69.1%. En el 2015, podías conseguir uno desde los 35 mil dólares. Y hoy, su precio ronda los 11 mil dólares. Número 6 Acura RLX Lanzado en el 2013, medio me sorprende, medio ya me imaginaba que estaría en este top. Les explico, la confiabilidad de Acura es impactante. No tiene nada que ver con ninguna otra compañía de lujo, especialmente alemana. Y noticia, ese es el problema. La gente que paga por un automóvil de lujo, no busca confiabilidad a largo plazo. Busca el factor, mírame, estoy en un auto caro, lujoso, de renombre. Así que gracias Acura, en verdad apreciamos el gesto, pero la gente tiene muy extrañas prioridades. Y en su incapacidad de competir contra los europeos en todos esos factores, casi nadie buscó un Acura y el valor de reventa se ve afectado. Perdiendo el 69.2% del valor en solo 5 años. Y hablando de 5s... Número 5 BMW Serie 5 La primera generación de este legendario automóvil salió a la luz en 1972. Y es increíble ver todo lo que ha evolucionado este sedán mediano. Con un abanico increíble de opciones desde la más básica para simplemente transportar a tu familia, hasta los monstruos como el M5. Con unos pequeños 600 caballos de fuerza. De igual forma, eso no anula el hecho de que es otro automóvil alemán de lujo. Y a los años va perdiendo confiabilidad, por lo que cada vez hay que repararle más cosas, y esas cosas salen increíblemente caras. El resultado, perder 69.2% de tu valor. En el 2015 podías comprar uno de estos básico por $50,000, o las versiones M5 hasta por $93,000. Pero hoy en día su valor es de entre $17,000 y $20,000 dólares, obviamente excluyendo el M5. El cual puedes encontrar hoy en día desde los $35,000 dólares. Número 4, BMW i3. Hemos visto como los automóviles eléctricos, así como los automóviles alemanes de lujo, pierden bastante valor. Combina esto, y ahora suma el hecho de que este automóvil no ha cambiado de generación en mucho tiempo, y BMW estamos en problemas. Su diseño es controversial, y se vio bastante moderno los primeros 4 años. Pero ya casi con 7 encima, la verdad es que no sorprendes a muchas personas. Y el precio del automóvil nuevo ha tenido que ajustarse con el tiempo, dándole un golpe todavía más duro a un automóvil que como ya expliqué, tiene dos maldiciones encima. Con un precio entre los $43,000 y los $46,000 dólares en el 2015, hoy en día puedes encontrarlos por el 70.9% menos, lo que se traduce en unos $13,000-$14,000 dólares. Número 3, Nissan Leaf. Cuando salió este producto al mercado no era una mala opción. De hecho, durante un tiempo fue el vehículo eléctrico más económico del mercado, y solo había un par de opciones, ahora el mercado está inundado de automóviles eléctricos, de diferentes configuraciones, precios, rangos, tamaños, dejando al pobre Nissan Leaf bastante atrás. Y para ser justos, ya hay una nueva generación del Nissan Leaf muy diferente a del 2015, pero eso solo hizo que este, el 2015, tuviera un golpe más fuerte en reventa, perdiendo el 71% de su valor. Hoy en día, puedes encontrar este automóvil que se vendía originalmente por $30,000 dólares, entre $7,000 y $8,000. El pobre Nissan Leaf, número 3. Número 2, BMW Serie 7. El segundo que más se deprecia en esta lista, y el más costoso de esta lista. El cuarto BMW en este top, tiene un rango de precios de entre $70,000 hasta $141,000 dólares. Estas son máquinas complejas, caras, repletas de tecnología y equipamiento, que sabes tarde o temprano necesitará decenas de costosas reparaciones. Y el mercado está consciente de esto. Como dato curioso, los que organizaron esta lista, comentan que varios Mercedes y Audi se quedaron muy cerca de entrar en la misma. Pero al parecer, BMW quería ganar 4 de las 10 posiciones, perdiendo en 5 años el 71.3% de su valor. Hoy en día, puedes encontrarlos fácilmente entre $20,000 y $25,000 dólares. Pobre del dueño que compró este automóvil nuevo, pagando más de $100,000. Y bien, terminando con este top. Número 1, Maserati 4 Porte. Lo que me sorprende de que Maserati esté aquí, es que no haya más Maseratis en el top. Pero en fin, si hablamos del peor, el automóvil que más perdió dinero, si lo compraste hace 5 años, es difícil descoronar al rey. No un sedán de lujo alemán, sino un sedán de una compañía exótica italiana, cuyos motores en su mayoría son de origen Ferrari. Imagínate los costos de mantenimiento y reparación de este auto, y podrás darte cuenta por qué está en el número 1. Con un precio en el 2015 de $140,000 dólares, al día de hoy habrías perdido entre $105,000 y $115,000 dólares, ya que se venden entre $25,000 y $35,000. 72.2% de depreciación. Gran sonido, gran auto, gran empuje, gran pérdida financiera. Maserati 4 Porte, número 1. ¿Tienes alguna historia de horror referente a la depreciación de algún automóvil tuyo o de algún familiar, ya sea nuevo o usado? Déjala en los comentarios, te aseguro que nos encantará leerla. Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Si ya te has suscrito, compártelo en tus redes sociales. En verdad me ayudarías muchísimo. Señores, somos ya más de 390,000 miembros de esta increíble familia. Quiero agradecerles por estar tan cerca de los $400,000. Si tú que me estás viendo no estás suscrito a este canal, ayúdame a llegar a esta meta, en verdad te lo agradeceré infinitamente. Por todo, muchas gracias. Gracias.